Sosegate Angie, agarre, soltala Erika, soltala, soltala Erika, soltala Erika, soltala Erika, soltala Erika, soltala, soltala Erika, tiene una palabra la Angie para la Katherine, escúchala. Que te quede claro, oíste que este hombre es mío y nomás es prestado, ok? Esa ya lo veremos Agarre ese demonio, agarrelo Respóndale, Astrid Pues demostrame demonios, demonios agarre, soltala Erika, soltala soltala Erika, soltala soltala Erika, soltala me va a raspar el lomo me va a raspar el lomo, micha soltala Erika, soltala Erika, soltala esta parece la exorcista allá decía uno, mire amarrenmela y caiganmela la decía la ficha que ella hablándole bien que estaba cortada antes y el lomo le venían quemando la grama mire si no me acuerdo ni era por salvarte si, mami, me lastimaron pero ni la hagas vaya mi el hijo se metió ay dios, salva tu mamá papi vaya, entonces que canción vaya, pide para proteger ahí para ver qué pasa te va a contar el chipilín papi esa bicha cuídate que si es hija de la astria va a amanecer sin eso vaya soy hija de la astria ok ay papá ya la alegaste leo voy vamos a ver piedra, papel, tijera ya mira, papel, tijera ya ok, gana ustedes quién va a ir la primero ellos ok ni nada de acuerdo de acuerdo vaya ok, qué hacemos a bailar ustedes vamos a la fiesta vamos a bailar con eso ok, vamos a la fiesta vamos vamos está bien está bien ooooh ooooh ¡Un triple! ¡Calmate, calmate! ¡Oh! ¡Honley! 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 ¡Oh! 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 ¡Onley! ¡Honley! ¡La Torænci Drama! ¡Ah! ¡Oh! ¡Honley! ¡Eso! 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 ¡Ojaran! ¡Eso! ¡Beso! ¿Viste eso? Ah, estaba cerrado los ojos ¡Que veas que! ¡Beso! 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 ¡Aquí hay amor! Espérenme, espérenme que tengo que arreglar Ya van dos, entre más... Necesito hablar el micrófono Entre más cerrar los ojos, otro beso Hasta aquí llegó el amor, dígile Mira, primero que nada Mamita, estás un poquito tiesa Yo te voy a demostrar lo que es bailar quebradita ¡Badie! 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 Te lo voy a prestar un dato ¿Qué es como chica? Una cosa que está muñeca No hace publisher ¡Z de if vientre! nachelofí ¡Ja! 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 ¡Se tiene que hacer todo su macho! ¡Ja! ¡Ja! ¡Iba! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡En serio! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Agárrenla! 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 ¡Agárrenla, esa loca! ¡Agárrenla, esa loca! ¡Soltala, Erika! ¡Soltala! ¡Miráme quítate la peluca! ¡La peluca! ¡La peluca! ¡La peluca! ¡Ay, no, no! soltala erika soltala vaya no es loca es tóxica y el pobre chelito que hacía con la dos encima las olas yo voy a la hinchera listo y el hija de mi vaya vamos a los jueces a ver si los jueces perdón por eso mire yo lo que voy a hacer pobre chelito pálido se le queda viendo es que asustado se le queda como no usted tiene razón pues si imagina que es de menos cabalito igual que el astri no lo voy a hacer yo no estoy peleando hombre solo que yo no me voy a dejar jajaja jajaja hasta aquí se escuchó jajaja jajaja ese si es mamayazo ese si es mamayazo y luego dices que ya quedo como la catadella y luego dice que por que no mamale no no le faltaba pase como la catadella vaya si te faltaba un poquito para hacer con la catalella con el golpe lo lograste vaya vamos a ver los jueces como lo vieron vamos a empezar aquí con la lidia ni alivia que le pareció a usted la primera pareja de quebraditas volumen revisa y por favor pues este me gustó mucho el baile de quebraditas ok ajá se desplazaron por toda la pista ok el vestuario parece una vaquita y una vaquerita lo único es que el chile andaba perdido si la gente le sacaba un pie se acaba el otro no 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 oh ahorita no ha perdido va bueno yo le voy dar a la puntuación pues la cena pancho chévere eh bueno a mí me encantó baile nueve alpitú ocho Está bueno, está bueno. Y actividad nueve. Ok. Vestuario ocho. Vestuario ocho, ok. Así lo vio la Lidia. Vamos a ver ahora cómo lo vio la bésil. Ok. Pues cuando empezaron, empezaron bien perdidos, como dijo la Lidia. Uno llevaba un pie por allá y el otro llevaba otro pie por allá. Prácticamente no iban nada coordinados. Pero como sé que es algo improvisado, así que... Se le vale un poquito. Se le vale un poquito. Así que por eso les puse un ocho. Porque pues me gustó porque anduvieron casi por toda la pista. Y de eso se trata, ocupar toda la pista. No solo estar amontonados en una esquina y bailando, ¿verdad? Así que no. En actitud les puse un nueve. Porque yo veo que ustedes han, con la actitud que han venido, han como que... No lo dicen, pero se les nota que como que vienen a ganar. Ok. Y me gustó. En creatividad les doy un nueve. Porque la verdad me gustaron mucho esas cargadas. Y de eso se trata esto de... Hasta una triple cargada hicieron. Hasta una triple cargada, cabalito. Y hasta se montó uno encima del otro. Y luego cambiaron posición. Y de eso se trata la quebradita. Sino que no quedarte solo saltando, saltando. Sino que hacer varias piruetas. Ok. En el vestuario les doy un nueve. Porque veo que como que son de rancho. Y pues sí, me gusta la vaquita también. Ajá, la vaquerita también. Ajá, la vaquerita, la vaquerita. Ajá, viene con... Jessy, Jessy le dicen. Ajá, Jessy también viene con sus trencitas. Ajá. Guitas. La verdad es que viene bien bonita. Me gustó especialmente el pantalón acampanado. Porque eso se ve como que... Es como de rancho, de rancho. Igual el Chele también se ve como que fuera un capatazo. O algo así, pero como que se conquista a la isla del...